Yo me llamo Marta, soy de Madrid, pero llevo cuatro años viviendo aquí en Gerra. Mi empresa se llama Me Encanta by Marta, es una tienda online de decoración, de pequeña decoración. Yo es la primera vez que tengo una empresa 100% digital y lo que hice fue estudiar a la competencia y luego mirar los negocios que a mí me gustaban. Pues yo quiero que mi negocio sea como esto, negocios que sabes que funcionan, que tienen éxito. Pues una de las cosas principales que hice nada más empezar, aparte de ir desarrollando poco a poco la idea, fue ir buscando ayudas a nivel de toda la comarca y de toda la provincia. Empecé con la Cámara de Comercio, empecé con la Oficina Líder, empecé apuntándome a todos los cursos, haciendo el plan de negocio que me ayudaron y la Oficina Líder me ayudó muchísimo. Me cogió de la mano, me dijo cómo tenía que solicitar las ayudas, cómo tenía que ser mi plan de negocio. Otra de las cosas buenas es que a través de la Asociación del Desarrollo Rural Sajanansa se ha cedido a muchísimos cursos como puede ser Mailchimp o Canva y la verdad es que son gratuitos y te ayudan a aprender para poder utilizarlo día a día en mi trabajo. Las herramientas de software que yo utilizo principalmente día a día son desde Instagram, Pinterest, Facebook, ahí es donde hago publicaciones y vídeos de mis productos. Luego también lo que es la tienda online está a través de WordPress, que funciona muy bien y luego hago vídeos con una aplicación que se llama InShot, con Canva. Voy descubriendo diferentes aplicaciones, pero yo mirando hacia atrás iría más despacio, mejor informada. Ahora me informo mucho más de cualquier paso que quiero dar, cosa que antes con los nervios, con las ganas de empezar, de abrir la tienda online, de que empiezas a vender y demás, vas muy rápido y a veces tienes que ir otra vez para atrás, has cometido el error, otra vez para adelante y ahora ya las cosas con más calma. Yo siempre digo que mejor informarte, tanto con la empresa que te vaya a hacer la publicidad, el kit digital, hay muchísima información que yo no tuve a mi disposición y ahora yo creo que con la Asociación Rural Sajanansa tienes la información a mano y hay que usarla. Pues lo que me motivó a ser mentora en el programa de Cris Rural Pyme fue ayudar a otras emprendedoras a comenzar con su negocio, una ayuda que yo inicialmente no tuve y que me hubiese venido muy bien que me contasen la experiencia, lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, los errores, por dónde tirar... Pues a mi mentorizada le he podido recomendar diferentes herramientas de la digitalización y de software, pues desde empresas que le pueden ayudar a la hora de crear su página web, que no se deprisa en lanzarse al kit digital, porque muchas veces lo quiero hacer y ya digo, no, primero mira a ver para qué lo vas a usar, porque yo uno de los errores que tuve fue que primero lo iba a enfocar a una cosa y gracias a Dios tuve tiempo de echar marcha atrás y enfocarlo a otra. ¡Gracias!